La Carretera de la Muerte Volvió a teñirse de sangre el fin de semana Con el trágico fallecimiento de dos jóvenes Que iban en motocicleta y fueron impactados por un vehículo A la altura de la parroquia Roberto Astudillo Esta carretera es demasiado angosta Tiene un tráfico intenso Sin embargo, la concesionaria que explota la vía No hace nada por atender el reclamo de toda la comunidad Que exige la ampliación de esta carretera Más de 20 años vienen explotando Cobrando un dólar por pasar unos pocos kilómetros Y en varios puntos también existe el cobro Por parte de las concesionarias Sin embargo, no dan el servicio que la ciudadanía merece Sobre todo por su seguridad Las concesionarias están obligadas A hacer la ampliación de las vías Cuando las circunstancias lo demandan Por ejemplo, en estos momentos tenemos la carretera Milagro-Late y Aguachi Que ha sido ampliada Pero en el tramo que va desde el Redondelas A la entrada de la ciudad en la calle Guayaquil Existe un verdadero cuello de botella Donde hay accidentes frecuentes Hay un paso a desnivel que de desnivel no tiene nada Que debe ser cambiado y debe ser puesto En mejores condiciones Tanto a la entrada de la ciudad Para que el ornato mejore Para que la ciudadanía se sienta satisfecha De vivir en una ciudad moderna Entonces debe ampliarse Desde el Redondelas hasta la calle Guayaquil Haciendo una gran avenida Con un paso a desnivel verdadero Porque lo que estamos viendo en la pantalla Realmente no es un paso a desnivel Y la parroquia Roberto Astudillo Donde confluye, converge el tránsito intenso De las cooperativas de transporte de pasajeros Que van a Guayaquil También necesita que se amplíe su vía La vía Milagro-Roberto Astudillo en Naranjito Se ha vuelto demasiado trágica Se dan accidentes casi todos los días Es demasiado angosta Hay muchas curvas Y tiene que ser ampliada Esa es responsabilidad de las concesionarias Y del prefecto provincial Atendiendo al reclamo de los milagreños Muchísimas gracias